En el último Encuentro Nacional de Mujeres, más de 100 compañeras de diferentes organizaciones caracterizaron al Poder Judicial como un sistema patriarcal, conservador, machista, homo-lesbo-transfóbico que no tiene perspectiva de género en sus fallos. Los principales obstáculos que se identificaron son la falta de acceso a la justicia y la revictimización cuando una mujer va a hacer la denuncia. Necesitamos recuperar el valor de la palabra de la mujer y capacitarnos, porque un Estado que nos da respuestas genera más violencia. Ni en la Suprema Corte de Justicia ni en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires existen áreas específicamente destinadas a tratar la violencia hacia las mujeres y la violencia de género. Proponemos crear oficinas especializadas con personal capacitado y un protocolo de actuación para que los defensores, fiscales y jueces impulsen la investigación y dicten resoluciones con perspectiva de género. No existe articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la implementación de políticas de asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. Necesitamos que el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad hagan un trabajo conjunto que permita monitorear las medidas que el Poder Judicial genera para proteger a las víctimas de violencia. Se desmantelaron programas y se presenta como única solución la creación de refugios temporales. Es fundamental que se fomenten políticas públicas e integrales destinadas a que las mujeres accedamos a la vivienda, al empleo y a subsidios especiales que permitan cada vez mayores niveles de autonomía. Una enorme cantidad de causas penales vinculadas a violencia hacia las mujeres son archivadas, especialmente cuando se trata de causas como amenazas y lesiones. Debería garantizarse el patrocinio gratuito para las mujeres que denuncian este tipo de delitos. A través de un cuerpo especializado de abogados y abogadas dependiente de la Procuración General, tanto para ellas como para sus familias. Las trabajadoras judiciales sufrimos violencia laboral y persecución sindical. Además, pocas mujeres ocupamos cargos significativos en lugares de mayor jerarquía. Proponemos que en todas las dependencias las trabajadoras judiciales tengan acceso a espacios de toma de decisión en la misma condición que los hombres, sin discriminación. También exigimos que se radique toda forma de violencia y que se desafecte a las personas violentas del ámbito laboral. Desde el individual y desde lo colectivo tenemos que comprometernos para que no haya ni una menos. ¡Vivas nos queremos!